Hola amiguitos, bienvenidos a Mundo de Juguetes Hoy estoy super emocionada porque encontré estas nuevas paletitas que se llaman Cake Pops Que hermosas son, son paletitas de pastel En español también se llaman Cake Pops, así es de que no ocupo traducir Son super lindas, unas tienen Sprinkles, otras tienen Chispas, esta es Swirl Tengo 5 paletitas Cake Pops, sorpresa y dice que estas son como Pencil Tappers, me parece que son Estoy super emocionada por abrirlas, vamos a comenzar abriendo esta de aquí que es verde con Sprinkles de color rosa Dice Cake Pops Cuties y luego acá dice Squishy Foam Cuties to Collect O sea que creo que son apachurrables amiguitos, que emoción Vamos a abrirlo Y estas me recuerdan mucho a las Pig Me Pops, son parecidas pero no, no son Pig Me Pops Vean que hermosa paleta, tampoco no está super bonita Es idéntica a una Cake Pops Esas paletitas de pastel, déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gustan Vean esto, y esta es la serie 1 Wow, son super grandes, yo pensé que iban a ser más chiquitas Y vienen dos juguetes Oh, que emoción, vean y son super squishy Que bonitas, por acá viene la guía de coleccionables Vamos a ver Ahí está, Cake Pops Cuties serie 1 Oh, hay varios estilos, vean Este es un estilo Seal Pop Estilo 2, no tienen nombres los estilos pero están super bonitos Y acá hay más estilos y estos de abajo dice Sweeties Oh, que emoción, y pues a nosotros nos salió esta que se llama Tortel Oh, que bonito nombre Tortel, vean es una tortuguita Es como una tortuga pastel, es lo que es Oh, que hermosa Y nos salió esto, que es un Sweetie También nos pueden salir dos figuras misterio, vean Wow Y vean amiguitos, yo no tengo lápices en este momento Pero encontré plumas Y aquí les puedo mostrar cómo se ven Esta figurita de acá, pues es un pastel también, super bonito Pero yo pienso que este debería de estar en Sweeties Y no lo veo Ven, estos son los Sweeties Y no lo veo por aquí Así es de que déjenme saber si ustedes ya los están coleccionando Y si ya les salió este juguete Que se llama Tortel Que bonita tortuguita Super squishy Y luego nos quedamos con la paletita Que está super bonita Vamos a abrir nuestra segunda paleta sorpresa Oh, Cake Pop Cutie Y esta es de color azul pastel Con topping morado y rosa Super bonito, me encanta Vamos a ver quién nos sale aquí Wow, ya andaba tirando el Cutie, vean Oh, qué hermoso Viene con la misma guía de coleccionables Vean, este es un caracol super hermoso Y el Cutie, que creen ustedes que sea Pienso que es como un chocolatito Y vean, este sí viene aquí Por eso sabía yo que este era también un Sweetie Pero no viene aquí Al menos este sí viene Ahí lo podemos ver, es este de aquí Y nuestra figura es esta Y se llama Sina Snail Porque estos caracoles en inglés Pues se llaman snails Es una chica caracol Qué bonito Vamos a ponerlo acá Qué les parece, les gusta A mí se me hace súper bonita Aquí está la paletita Vamos a abrir nuestra tercera paleta Cake Pop Cutie A ver de qué color nos va a salir esta Oh, ya vi, es de color azul pastel O azul menta Y tiene rosa en la parte de arriba Y es brincos también de color azul Está súper bonita A ver, quién nos irá a salir Vean, esta es una zona Qué hermosa Esta viene en los Sweeties Ya sabemos La misma guía de colecciones ¿Y quién nos salió por aquí? ¡Oh, qué hermoso perrito! Está hermoso, hermoso Me encanta ¡Guau! Vean, tiene como chispas de chocolate ¡Qué hermoso! Y este se llama Coco Pop Coco Pop ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Me encanta! Y viene con su donita ¡Qué bonito! A ver ¡Ay, está súper cute! Acá está la paletita Que está súper bonita también Nos quedan dos paletitas Vamos a abrir nuestra cuarta paleta Yo insisto en llamarles paletas Pero se llaman K-Pop Cuties Y esta es de chocolate Con un topping blanco como de vainilla Y sprinkles de color rosa ¡Qué bonita! Se ve súper rica Ya se me antojó un Cake Pop Déjenme saber en los comentarios Si a ustedes les gustan los Cake Pops Y vamos a ver quién nos salió por aquí ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean! ¡Oh, my goodness! Por acá viene la misma guía de coleccionables ¡Vean qué hermoso! ¡Wow! ¿Qué creen que sea? ¿Un osito? Se llama Choco Chip Cubby ¡Qué lindo! Y viene con una paletita Que tampoco viene por aquí Estos son los sweeties ¡Vean! ¡Vean! ¡Una paleta! ¡Wow! ¡Qué lindo! A ver ¿Qué tan squishy? ¡Oh! ¡Súper squishy! Ahorita están súper de moda Todos los juguetes squishy Y a mí me encantan La paletita Vamos a abrir nuestra última Cake Pops Cutie Y esta es de color morado Con topping de color azul Y un swirl de color rosa ¡Qué bonita! A ver ¿Quién nos va a salir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean! ¡Es un helado! Este es el Este es el Sweetie O la golosina ¿Y este quién es? ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué bonito! Lo bueno que no nos salió Ninguna figura repetida ¡Yay! ¿Qué parece? ¿Qué creen que sea? Estaba a punto de decir Que era una de las figuras misterio Pero no Es este aquí Que se llama Catsicon ¡Qué bonito! Y viene con este ladito De aquí ¡Wow! Este es súper squishy ¡Qué bonito! La paletita Aquí están Las cinco paletas Están Súper adorables Me encantaron todas ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es su favorita? Mis favoritas son todas Me encantaron Todas Todas Y vean Aquí están Todos nuestros Pencil toppers O figuras Para lapiceros ¡Qué bonitas! Tengo una favorita ¿Ustedes cuántas favoritas tienen? Mi figura favorita Es esta de aquí De color azul El perrito De color azul Que se llama Coco Pop Cuéntenme en los comentarios Si ustedes tienen Un pencil topper favorito Y espero les hayan gustado Estas Cake Pop Cuties Si quieren ver más En mi canal Pues denle manita arriba A este video Muchos deditos arriba Coméntenme También suscríbanse Si no se han suscrito aún Para ver nuevos videos Todos los días Aquí en Mundo de Juguetes Los quiero muchísimo Gracias por ver Y nos vemos pronto En un próximo video ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!